Música Ay no querida, yo trabajar y trabajar y seguir adelante, nada más ¿Hay que aguantarlo un poco más? Sí, sí Que se tiene que ir ya Lo veo que está bastante descontento Sí, por supuesto, nos está matando de hambre Soy jubilado, ¿qué te parece? ¿Está bien? Música Y me desconcierta Hay cosas que están bien que vemos que está metiendo en mano el tema corrupción y por el otro me desconcierta las cosas que hace que no acomoda el tema de la gente que más necesita Eso, viste, por ahora ¿Y en ese desconcierto hay que esperarlo un poquito más que algunas personas dicen o desea...? Sí, sí, sí Hay que esperarlo un poquito más porque si vuelve lo otro estamos listos Que por eso ganó Es difícil contestar, pero bueno un poquito mejor estamos Un poquito mejor, o sea, tiene fe, tiene esperanza hay que esperarlo un poquito más Usted es el grupo que dice que hay que esperarlo un poco más Sí, es Todo el tema de los aumentos y eso aún lo va a seguir esperando Sí, tenemos que seguir igual aguantando un poquito más Desastre Usted es el grupo que desea que se vaya pronto Sí, sí, que se vaya pronto lo antes posible ¿Jubilado? No se soporta más Sí, jubilado, sí Positivo Sí Yo veo la ciudad linda Lo único que diría algo hay que hacer con las plantas No sé si podarlas o qué porque eso es lo único pero después está todo lindo todo ordenado hay muchas actividades culturales que el municipio estuve justo en la actividad del mecenazgo en mucho con respecto al tratamiento de las mujeres y sus derechos o sea que es positivo Y como presidente ¿Cómo ve que lleva la gestión en la nación en estos seis meses? Muy bien Yo creo que hay que seguir esperanzados es cierto que la esperanza va a tener un límite pero creo que la gente tiene esperanza a pesar de lo difícil porque ve que realmente las cosas se están haciendo lo mejor que se puede hay muchos obstáculos que sabemos de dónde provienen pero bueno con la ayuda de Dios y de las cosas bien hechas creo que todos vamos a salir adelante no no, no, muy pronto pronto decís vos o sea sos del grupo que tiene un poquito de esperanza hay que aguantarlo un poquito más esperanza siempre pero pronto ¿Ves que hay grandes cambios que van para mejor? no yo sigo igual que hace seis meses pero hay que ver dentro de tres años y medio cuando le toca al próximo hacemos el balance ¡Suscríbete!